hasta que se nos hizo muy contentos y orgullosos no porque no haya querido sino porque ella yo creo que ella sabe que me domina entonces me dijo tu vas hasta el día del estreno y Lucerito si estuvo con ella es como en plan mamá te ayudo con la media pero al final pude ver este estreno que tuvieron la semana pasada es fascinante verla hacer lo que le gusta verla realizándose tomando su camino por ella solita en ese aspecto siempre estaremos felices de hablar de ella y que ella hable de nosotros pero que padre que ella haga lo que le gusta el teatro musical es su pasión Juan Torres como productor le está cumpliendo el sueño con un elenco de primera actores, actrices impresionantes cantantes maravillosos y estamos muy felices porque ella va a seguir aprendiendo aquí muchísimo que lo disfruten que disfruten lo que están haciendo que disfruten ya que están haciendo lo que les gusta pues hay que disfrutarlo habrá muchos tropiezos por ahí pero te tienes que levantar y seguir adelante y nunca perder las ganas de aprender porque de repente te puedes sentir que ya no, yo ya me las sé todas y no tienes que siempre siempre pensar y bueno ¿qué aprendo de esto? ¿qué aprendo del otro? ¿por qué no salió esto? ¿por qué no salió el otro? ¿por qué canté bien aquí? ¿por qué aquí mal? yo creo que es un todo un autoanálisis que tienen que hacer y constancia pero imagínate si te vas a preocupar por un pequeñísimo porcentaje de gente que puede estar de pronto yo que sé no sé amargada o sacada de onda por algo y que se pone a a desquitarse con artistas o con actores o con quien quien se les ponga enfrente yo creo que eso no tiene sentido yo creo que mientras haya una mayoría de opiniones positivas y de opiniones constructivas y mientras haya una mayoría de gente que la acepta sea ella o sea nosotros no puedes ponerte a fijar en cuando de repente las cucarachas salen por ahí a querer hacer daño siempre le decimos que la verdad no se enfoque en eso o sea no tiene sentido estás frente a un auditorio de 10 mil y uno está así y dices no le gustó el show no, no, no a ver fíjate en todos los que están contentos entonces yo creo que ella ella tiene una aceptación muy linda con el público con ustedes la han recibido siempre con tanto cariño los que digan misa pues ya que se les va a hacer pues nada más hay que darles bloco en bloco en las redes sociales y esa es la gran la gran cura y siempre habrá gente a la que le guste y a la que no pero la que destruye pero creo que es así a la que no que habla ¿no? es lo que no sirve pensar en en seguir adelante en ir aprendiendo mantenerte ahí lo que no sirve es actriz y cantante y este yo por la parte nada más de cantante porque de actor hay sit hay sit cero entonces este pues siempre lo que hacen tus hijos si te ves reflejado ahí ¿no? porque ahí puedes ir midiendo que 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 tan bueno ha sido tu trabajo como padre este o como guía ¿me entiendes? cuando los ves crecer y el chiste es estar pendiente de cómo van creciendo y cómo van reaccionando a la vida porque digo o sea alguna vez se casarán saldrán de casa no sé tendrán que ser personas de bien pero quizás personas de bien y de de que de que hagan que la gente los quiera y ellos quieran a la gente ¿no? imagínate nos tendríamos que estar aquí 18 años platicando este es maravilloso verla crecer si se dio de una manera rápida esta esta oportunidad de de presentarse de esta forma en teatro profesionalmente en un teatro tan grande es increíble realmente el tiempo vuela y vemos a los hijos crecer así que gracias por apoyarla vamos porque me empezó ay estoy muy nerviosa gracias gracias la serie yo creo que para fines de año por VIX el gallo de oro espérenla porque está brutal y mi disco ya ahorita estoy grabando estuve hace hace par de semanas en España y en y en Italia grabando entonces yo creo que adiós adiós gracias gracias ¡Gracias!